No es que es... Mientras que guardé, con calvado en un cajón, porque eres el peor amor y conocido, tan perfecto que no te olvido. Piensa en mí, ayúdame a hallarte, aplastos, radiante, los dos baños, no me tardes bien, piso mi alma, pues mi alma sigue sufriéndose, no es de verdad, y cátame más. Ayúdame con eso. ¿Por qué te atreviste a estar, con un beso sin un lugar, sin un lugar, sin un lugar, y sé que mañana yo seré, la culpa me de esperar. ¿Por qué te atreviste a estar, con un cajón, porque eres el peor amor y conocido, tan perfecto que no te olvido. Piensa en mí, ayúdame a hallarte, aplastos, radiante, los dos baños, no me tardes bien, piso mi alma, pues mi alma sigue sufriéndose, no es de verdad, y cátame más. Ayúdame a hallarte, aplastos, radiante, los dos baños, no es de verdad, y cátame más. Ayúdame a hallarte, aplastos, radiante, los dos baños, no es de verdad, y cátame más. Ayúdame a hallarte, aplastos, radiante, los dos baños, no es de verdad, y cátame más. Ayúdame a hallarte, aplastos, radiante, los dos baños, no es de verdad, y cátame más.